Regresamos con los deportes, avanza en las justas departamentales realizadas en Buenaventura. Hasta el momento los juegos se desarrollan de la siguiente manera. Con muchos factores en contra y a pesar de demostrar que son las mejores, Tuluán la selección de voleibol femenino logró la medalla de plata en los 22º Juegos Departamentales 2019, no sin antes demostrar que son de la tierra de campeones, marcador final 3x1. Voleibol masculino se corona campeón departamental 2019 ratificando una vez más el amor por la disciplina y especialmente por esta familia Inder-Tuluá, que con necesidad de juego limpio, han demostrado en los 22º Juegos Departamentales que sí se puede formar deportistas y personas. Marcador final Tuluá 3, Buenaventura 0. Gracias por soñar con nosotros, gracias por esta presea de oro, campeones del voleibol masculino. La selección de patinaje finalizó su representación en los Juegos Departamentales 2019, subcede Palmira, con una presea de oro y dos de plata, demostrando que día a día se preparan con disciplina, excelentes capacidades y que continúan dejando en alto el nombre de Tuluá. Cuerpo técnico Andrés Cardona, Vanessa Peña, Sandra Sabugal, oro para José David Cardona, Fajardo, categoría sub-13, modalidad eliminación, plata para José David Cardona, Fajardo, categoría sub-13, modalidad puntos y modalidad baterías. Con una sensación de tristeza, pero orgullosos del excelente desempeño demostrado por los deportistas de fútbol masculino en la subcede Palmira, dentro del marco de los 22º Juegos Departamentales 2019, la selección de Tuluá quedó eliminado por un gol y así logra clasificar la selección de Candelaria. El encuentro deportivo quedó con un marcador final de Palmira 2, Tuluá 1. La tabla de medallería convencional hasta el momento va de la siguiente manera, Cali lidera con 399 preseas, en segundo lugar Palmira con 331, dándole un tercer puesto a Jumbo con 171. Tuluá ocupa la cuarta posición con 135 medallas y en quinto puesto está Uga con 127. Música Música Gracias por ver el video.